Aquí hay un muchacho que estaba esperando sus tacos y ahora se paró la policía de esa municipal que no haya ni a quien parar y ya se lo quieren llevar Pobre de sus taquitos, ya está, mira, ya el muchacho esperándolo y la esposa del taquero aquí y todas nosotras aquí, miren digan hi yo también, eh ella es la esposa del taquero ahí está el taquero que le llevó sus taquitos al que paró la policía estos son unos señores que llegaron a pedir sus taquitos, miren ellos taparon sus taquitos, acá está el taquero fabuloso taquero diga hi hola, hola bueno, este es el mejor taquero de aquí de Acuña pero los taxis, mira, todos pasan por este lugar como que si aquí hubiera muchos clientes pero lo que pasa que los taxistas vienen a ver aquí a mi amiga mira, porque es la más buenota ¿me da amiga? thank you ay, ya dejaron ir a venir al pobre muchacho, mira míralo ahí viene el taquero más guapo, mira de ojos, color miel, ¿verdad? ahí está, es este ahí le preparo, ahí le preparo a mí ya nomás me quedaron unas tortillitas, miren pero bueno este es el señor que pararon, pero pues ya lo dejaron venir ese muy contento, ¿ok? bueno thank you, hello, goodbye thank you bye esto es en Acuña, Coahuila gracias gracias Gracias.